¿Qué es la impresión de la política legislativa y nacional? Que requerimos y todo el mundo coincide también en que no hay ulteriores salidas, no tenemos más salidas. En el pasado nos inventamos un nuevo endeudamiento. El gobierno anterior cuando el paquete fiscal no pudo ser aprobado salió el tema de los eurobonos y lo que hizo el país fue endeudarse en 4 mil millones de dólares más. Y todos ya llegamos al entendimiento de que esa no es una salida, sino es una postergación del dolor. Y en un momento como este donde la economía va bien, donde la economía está creciendo, donde tenemos buenas perspectivas de largo plazo, que por un problema de decisión interna no podamos cuajar aquello y potenciar ese crecimiento para generar lo que al final todos queremos, que es más empleo para la gente, sería creo que el peor de los escenarios.